Que de pronto son las cosas que me ayudan mucho a poner en perspectiva todas las otras pérdidas. Hace unas horas, lamentablemente, perdió la vida. Quien fuera esposo de Marta Figueroa. Una de las conductoras más queridas del programa hoy se encuentra pasando un momento bastante difícil, pues quien fuera el padre de su hijo perdió la vida. Esta noticia fue compartida por el periodista Jorge Carvajal a través de su canal de YouTube en Shock. Ahí se reveló que Luis Carlos Tobar Gutiérrez, quien fue el exesposo de Marta, perdió la vida este lunes 24 de octubre y que ya se encontraban velando su cuerpo en una funeraria en la Ciudad de México. Lamentablemente perdió la vida. Muy joven el señor, muy joven. Aunque no se dieron a conocer las causas de su pérdida, Jorge mencionó. Hace algunas horas, lamentablemente, perdió la vida. Quien fuera esposo de Marta Figueroa y papá de su hijo Alex. No sé bien qué fue lo que pasó. No sé si estaba enfermo o qué sucedió. Lamentablemente perdió la vida. No sé qué fue lo que pasó. No sé si estaba enfermo. No sé qué pasó. Hasta este momento, ni Marta Figueroa ni su hijo Alex han compartido algo al respecto en sus respectivas redes sociales. Además, Figueroa no estuvo presente este lunes durante sus secciones dentro del matutino. A pesar de la ausencia de Marta Figueroa en el programa Hoy, la producción del programa ni los compañeros mencionaron algo al respecto. Luis Carlos Tobar Gutiérrez y Marta Figueroa estuvieron juntos por 12 años. Durante una entrevista pasada que Figueroa le brindó a su colega Mara Patricia Castañeda, había revelado que el padre de su hijo Alex era mayor que ella por al menos 14 años, situación que probablemente hizo que su salud se mermara un poco. Y es que de acuerdo con Figueroa, la diferencia de edades hizo que su relación se fracturara, pues ella quería vivir cosas que él ya había vivido antes, pues no solo eran 14 años más grande que ella. Además, ya tenía la experiencia de un matrimonio anterior porque tenía dos hijos más. A pesar de que hicieron todo lo posible por salvar su matrimonio, Marta y Luis Carlos, después de 12 años casados, finalmente decidieron divorciarse. Aunque se separaron, la periodista y su exesposo tuvieron una gran relación, sobre todo por el bienestar de su hijo, y siempre lo consideraron como parte de su familia, pues ellos tendrán ese lazo para toda la vida. Perder a un ser querido siempre es muy fuerte, incluso cuando ya no existe ese vínculo sentimental. Marta Figueroa ha perdido a su exesposo, el hombre que fue su pareja sentimental, pero que siempre será el padre de su hijo. Según dieron a conocer varios medios de comunicación, Marta Figueroa conoció en Mexicali, Baja California, al que sería su esposo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.